Saludos cordiales señores estudiantes, voy a indicarles el proceso para que ustedes puedan ingresarse al app inventor desde internet. Para ello es necesario digitar app inventor 2, luego Windows, ya nos ubica el acceso directo y simplemente hacemos clic sobre él. Esperamos un momento e inmediatamente lo que me va a pedir es que nosotros ingresemos el correo electrónico y contraseña. En mi caso, como ya tengo establecido mi cuenta de correo electrónico en Gmail, ya se me ingresa de manera automática. La práctica que quedó hecha es para emitir un mensaje de voz dentro de este app inventor y luego pasarlo al celular. Para ello, como se indicó en la clase anterior, lo primero que tenemos que hacer clic es en el botón comenzar un proyecto nuevo. Aquí ponemos un nombre, en este caso voy a ponerle mensaje, voz, tomando en cuenta lo que se les mencionó que las primeras letras de cada palabra tienen que iniciar en mayúsculas. E igualmente un nombre que sea similar al ejercicio que se desea hacer. Hago clic en aceptar y como se expuso anteriormente, me aparecen secciones que son importantes que se tienen que saber. La primera sección es la paleta, en donde están mis objetos con los cuales voy a trabajar. La segunda sección es visor, en donde se visualiza la pantalla del celular, cómo va a ir quedando el app. El tercer espacio son los componentes y aquí se van detallando todos los objetos que van a irse integrándose al app y finalmente tenemos las propiedades. Todo esto vamos a trabajar en la parte de diseño, pero también necesitamos integrar piezas como se dijo en un principio dentro de la sección bloques. Como ven ahorita solamente tenemos el screen o pantalla, por lo tanto nos regresamos a diseñador y allí ingresamos un botón. Lo que se hizo es hacerlo clic sobre él y arrastrarlo a la pantalla. En propiedades como se había manifestado yo puedo cambiar el nombre. O también vamos a empezar aquí en screen o botón. En screen voy a buscar, dice el app name, se llama mensaje voz. Entonces aquí dejamos el título. Entonces aquí le ponemos app mensaje de voz para que pueda visualizarlo el usuario. Y ya podemos observar aquí que me dice app mensaje de voz. Luego seleccionamos el objeto texto para el botón 1 y nos vamos a texto. Y aquí le ponemos que diga mensaje de voz. Y al pulsar enter automáticamente el botón tomará este nombre. En caso que desee centrarle, simplemente nos ubicamos donde dice posición del texto y le ponemos centrar. Centrar, centrar, le ponemos el ancho y le ponemos automático o ajustar al contenedor, aceptar. Entonces ya podemos visualizar el mensaje de voz. Luego también podemos nosotros ver que aquí existen muchos objetos, pero también existen muchos medios. Al momento que quise clic en medios, vamos a ver que dice, encontramos un objeto que dice texto a voz. Le arrastramos a la pantalla y le seleccionamos, pero en la parte de pantalla no representa nada, sino en la parte de abajo porque este va a considerarse como un componente no visible. Aquí vamos a seleccionar el país, cogemos si escribiera es ECU de Ecuador o simplemente le ponemos España. Luego cogemos el idioma por defecto que es ES. Ya con esto, simplemente nos pasamos al bloque y podemos observar que ya tengo el botón. Al hacer clic en botón me presenta una serie de eventos que yo puedo utilizar con este comando, pero voy a coger el primer botón que dice, cuando yo haga clic en el botón, haga lo siguiente. Entonces, este significa que cuando yo haga clic en botón 1, ejecute lo siguiente. ¿Y qué voy a ejecutar? Que es simplemente que cuando haga clic en el texto de voz, llame un texto y se visualice. Entonces, me voy acá a texto, cojo este componente, que está donde hace se une, y simplemente le hago clic y escribo la frase. Puede ser, bienvenidos a mi primer a el P. Y eso sería todo. Entonces, lo último que nos queda es que nosotros generemos el código QR. Como se está generando, esperamos hasta que concreta el 100% y también tenemos que ya nosotros en el celular, tener instalado el app denominado app.meet.ai2.compañe. Este programa nos va a permitir capturar el código QR que nos está presentando en pantalla. Entonces, con eso simplemente lo único que hacemos, clic en el celular, dice ScanCubeCode. Y escaneamos el código que nos presenta en la pantalla. Esperamos en el celular hasta que se descargue el app de la dirección AI2.app.meet.meet. Este es todo el proceso que se realiza para poder nosotros emitir un mensaje de voz.